El contingente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán arribó al centro de la capital, por lo que generó caos vial en las calles aledañas a la Avenida Madero. El grupo encabezado por los líderes sindicales exigieron el pago de sus salarios atrasados, que ya suman tres quincenas, por lo cual radicalizaron acciones para la pronta solución a sus plegarias. El contingente avanzó lentamente por la Avenida Madero para llegar al primer cuadro de la ciudad y encabezar un miting afuera del Palacio de Gobierno. Con imágenes de Lopoldo Hernández, Agencia Cuadratín.